Bueno, muy bien, seguimos en Dinámica por Sonda TV después de un productivo primer bloque en materia informativa que hemos hablado con el vicegobernador de la provincia por esta resolución de la justicia en cuanto a la suspensión de las PASO, también hemos hablado con el doctor Gattoni sobre lo que tiene que ver con el nuevo Ministro de Economía. Vamos a relajarnos un poquito y vamos a llevar mucha información para todos aquellos jubilados que están esperando todos los jueves al doctor José Salina para que les brinde los datos que ellos necesitan en materia previsional. Así que, doctor, es un gusto tenerte con nosotros. Igualmente, Raúl. ¿Todo bien? Vamos a despejarnos un poco. Sí, después de un día de alto impacto político, ¿no? Complicado. Bueno, ¿cuál va a ser el tema de hoy, doctor? Si te parece, conversamos un poco de un tema que es consultado últimamente, tal como la movilidad del régimen especial docente. Bien. Sí, docente, sí, sí. Es un tema que genera muchas consultas, es un tema que están muy atentos, que generalmente el tema de preguntas, porque habla de que este régimen posibilita la jubilación del docente con 30 años, pero 57 años de edad, etcétera, etcétera. Bueno, me parece que es un tema que va a generar mucho interés, doctor. Bueno, ojalá. Como vos bien decís, es un régimen especial. Es un régimen especial porque se distingue, digamos, del régimen general en cuanto a los requisitos, ¿sí? Acá no hablamos de 65 años y 30 de servicio con aporte para los varones, y 60 y 30 de servicio con aporte, sino que hablamos de 57 años de edad para las mujeres, 60 para los hombres y 25 años de servicio, de los cuales 10... ¿25 años de servicio? Sí, yo dije 30, es 25 años. En algo tenés razón, porque de esos 25, 10 deben ser continuos o discontinuos prestados al frente del grado, ¿bien? Si no cumple con ese requisito de los 10 años prestados al frente de alumnos, necesitan 30, ¿bien? Ah, bien. O sea, no te equivocaste. Bien, 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 bien. O sea, aquel docente que ha estado, por ejemplo, gran parte de su tarea laboral y de su vida como docencia pasiva en la secretaría de la escuela, por ejemplo, necesita 30. Si no estuvo al frente del grado, necesita 30, exactamente. También, al ser un régimen especial, tiene un modo de calcular diferente al régimen general. Ya no hablamos del promedio de las remuneraciones de los últimos 10 años, sino que hay que tener en cuenta el cargo u horas asignadas al momento del cese laboral del trabajador o la trabajadora docente, ¿sí? Bien. Esto es importante porque muchas veces, al momento de presentar el trámite, ¿sí? Tienen un cargo, cesan con un cargo en el que duraron 10 meses, por ejemplo. Bueno, es importante resaltar que se le exige una antigüedad en ese cargo de por lo menos 12 meses, ¿bien? Para que sea considerado al efecto del 82%. Si no se toma el cargo, ANSES le toma el cargo inmediatamente anterior. Claro, claro. Por ahí, no se respeta tal cual la legislación, la 24.016, que es la ley régimen jubilatorio docente, porque establece, no establece plazo, ¿sí? Habla del 82% del cargo asignado al momento del cese, que el cese laboral se produce después del inicio de la jubilación. Recordemos que un docente, te comento, para que sea más práctico, al momento de presentar los papeles, uno de los requisitos que le exigen desde el organismo previsional es la renuncia condicionada, ¿sí? Es un formulario que lo obtienen del Ministerio de Educación junto con las certificaciones de servicio y remuneraciones. Aquí está condicionada la renuncia a la obtención del beneficio. Bien. Bien. Si no lo obtiene, si se lo rechazan, continúa en su cargo, en la actividad. Sigue en el cargo, claro. Una vez que sale el beneficio, antes había que presentar la renuncia definitiva, hoy en día se ha automatizado, ¿sí? Ya no hay que presentar la renuncia definitiva directamente, es como que se hace, está conectado, digamos, el cese, se cesa el último día del mes y se percibe el haber al mes siguiente, ¿bien? Está más aceitado ese trámite, hay una conexión entre el organismo previsional y el Ministerio de Educación. Bueno, pero por ahí hay que tener en cuenta también, si le toman en cuenta los fines de determinar el 82%, el haber que tenía, hay que estar atento, hay que controlar, el haber que tenía al momento de presentar la renuncia acondicionada y al momento del cese efectivo. Pero, recordemos, entre un momento y otro, pueden transcurrir varios meses. Sí. Y en el interin, no, no tardan tanto. Y en el interin puede haber un aumento de sueldo del activo. Sí. ¿Bien? Entonces, en ese caso, hay que hacer el reclamo, si considera que no se tuvo en cuenta el último haber al momento del cese, se presenta los últimos tres recibos, un formulario que se entrega en el Ministerio de Educación, donde se acredita cuál es el 82%, la suma, el monto del 82% del cargo, y también el decreto de cese, digamos, de baja. ¿Bien? Con esos tres requisitos se puede reclamar. Sobre ese tema de actualización de haberes de jubilado, ¿tiene algo que ver el hecho que el jubilado puede llegar a presentar lo que cobra en su cargo de activo, por ejemplo? Un reconocimiento de cobro por parte de la repartición. Y lo presenta a la ANSES. ¿Se le actualiza inmediatamente? ¿Tiene algo que ver eso? A ver, sí, el monto, he sido testigo en varios casos que por ahí no se le tomó el cargo, el último cargo que tuvo. Sí, se le tomó la remuneración que tenía al momento de presentar la renuncia. Perfecto. Bien, la renuncia acondicionada. Pasaron unos meses, sale favorable el trámite jubilatorio, subió el sueldo en la actividad, en ese interín, bueno, y no se le actualizó el haber, le quedó desactualizado. Bueno, que eso le va a haber pasado en el último momento. Se hace un simple reclamo administrativo para lograr esa actualización. Y otra cosa, sí, completa, completa. No, no, ese es un tema, ¿sí? Bueno, y otra cosa, en el caso que los docentes tengan más de un cargo, que sea titular y suplente, por ejemplo, ¿eso influye en la jubilación? Claro que sí. En ese caso se suman los cargos. Bien. Si era directora de escuela y tenía otro cargo de interinos en simultáneo, bueno, se suman. Se determina el 82% en base a esos dos cargos. Ahora, no es exclusivamente, podríamos decir, no es el 82% el cargo. Es cuando uno, cuando se presenta al docente al ANSES, ¿sí? Se le calcula el haber como si fuera un jubilado común. Sí. Eso sucede en la práctica, eso sucede en la práctica, es decir, se tiene en cuenta el promedio de las remuneraciones en los últimos 10 años, ¿sí? Y la diferencia con el 82%, ¿sí? Se denomina suplemento docente. Lo van a ver en el recibo, en el recibo de haberes jubilatorio, lo van a ver disgregado, ¿sí? Eso en base al decreto 137 del 05, ¿bien? Bien. Otro tema importante es la movilidad. Y yo le iba a preguntar, ¿es 82% móvil? A ver, no sería, no se cumple rajatabla lo que establece la ley jubilatoria docente, que habla del 82% móvil, sino que se utiliza para reajustar, o sea, para, sí, para reajustar el haber un índice. ¿Sí? Que se llama RIP-DOC, Remuneración Imponible Promedio Docente, que tiene que ver con el haber docente en actividad, pero muchas veces, bueno, primero que tiene una actualización semestral, que es lo que la mayoría de los docentes jubilados se queja hoy en día con la inflación que hay. Sí. Una actualización semestral queda... Muy atrás. Exacto, muy atrasado el haber. Muy desactualizado, claro. A diferencia del régimen general, como bien vos sabés, que el aumento es trimestral, ¿sí? Por la última ley de movilidad. Claro. Entonces, por ahí están... Yo siempre les aconsejo, bueno, usted considera, porque los docentes conocen más o menos cuándo está ganando una persona en actividad con el mismo cargo o las mismas horas que haya tenido el docente cuando se jubiló. Siempre les recomiendo conseguir certificación de escala salarial para saber cuánto está ganando, percibiendo en actividad alguien con el mismo cargo. Y realmente analizar si le conviene o no hacer un reclamo, ¿sí? Si quedó muy... Si hay mucho desfasaje con el 82% del cargo en actividad y vale la pena reclamar. Hay fallos, hay jurisprudencia... Recordemos que es un régimen especial que no está derogado, ¿sí? Y hay jurisprudencia favorable incluso de la Corte de Justicia. Claro, claro. Cuando uno habla de movilidad estamos hablando de esto, de actualización permanente de los saberes. Exactamente. En virtud de lo que se da en el sueldo de activo, por ejemplo. ¿Es así? Exactamente. Pero por ese índice que se llama Remuneración Imponible Docente, que es un índice que se pactó originalmente, te estoy hablando, en el 2009, con la Secretaría de la Seguridad Social, intervinieron los gremios docentes, ¿sí? Era una manera de que puedan obtener esta movilidad que establece la ley docente. Bien. Pero en muchos casos quedan desactualizadas, ¿sí? Este índice, Rip Doc, no llega a cubrir ese verdadero 82% que les otorga esta ley nacional, ¿bien? Por eso hay proyectos por ahí de modificaciones de la ley. En base a la jurisprudencia, a los fallos judiciales, que reciente nombraba uno, el gran problema es el cumplimiento de esa sentencia. Bueno, porque se dan muchos casos que, primero, que hay una legislación interna de ANSES que obliga al docente, una vez que tiene sentencia firme, ¿no? Que obliga a reajustarle el haber según el 82% del cargo en la actividad. Sí, sí. Bien. Pero queda cargo del trabajador o la trabajadora llevar esa certificación de escala salarial, acreditar. Y en el interin, cuando se presenta esa documentación para cumplir la sentencia, en el interin sube el sueldo en actividad y tarda unos meses. Eso, imaginate que va a trámites complejos de ANSES en Buenos Aires. Sí, eso es. Entonces se torna complejo por ahí cumplir con la sentencia. Siempre se hace a través de los abogados. Ese es un trámite judicial. Judicial. Sí. Bien. Reclamar la movilidad del 82%. Perfecto. Perfecto. Esto es bueno que quede claro para todos aquellos docentes que nos están escuchando, porque no es por la vía administrativa. O sea, uno no va al ANSES y presenta una actualización de haber. Si no, se hace a través de la parte jurídica. Siempre es necesario agotar la vía administrativa. Sí, y lo que más, o sea, agotar la vía administrativa, me refiero a presentar un reclamo ANSES, esperar la resolución. Ah, entonces eso también es válido. Sí, y una vez que se notifican, se cuenta un plazo de 90 días hábiles judiciales. Bien. Bien. Para justamente acudir a la vía judicial. Pero, te reitero, hay que analizar en cada caso si conviene o no someter al jubilado a un juicio de reajuste con el tiempo que ello conlleva, con la expectativa. Claro. Y después un problema también el cumplimiento de la sentencia. Claro, claro. Y estamos hablando de 90 días, estamos hablando de un periodo donde pueden haber en el medio algunos ajustes más. Eso para el plazo, para demandar, ¿no? Para reclamar judicialmente. Claro. Después hablamos de un juicio que puede llevar a alguno, yo te diría, puede ser un año y medio. ANSES siempre apela a las sentencias de la Cámara, a Mendoza. Igual está bastante aceitado y la verdad que estamos conformes con el funcionamiento tanto del juzgado federal, estamos hablando en materia contenciosa administrativa, y la Cámara de Mendoza. Bueno, y para el tema de los dos cargos, ¿cómo es? Digo, para el cobro final que tiene el jubilado. ¿Se toma el 82% del cargo de titular, por ejemplo, y se le suma un porcentaje al cargo de interino suplente? ¿Cómo es ese caso? Un ejemplo, me hablas de dos cargos, uno percibe 15.000, en el otro 10.000, bueno, 10.000 más 15.000, 25.000. Es la sumatoria de los dos cargos. Es la sumatoria. Bien. Y de ahí se determina el 82%. Bien. Ah, qué interesante. Qué interesante. Digo, qué importante en el caso de todos aquellos docentes que tienen más de dos cargos. Por eso hay muchos docentes, vos debes haber escuchado por ahí que se terminan o intentan, por lo menos, algunos son trasladados a lugares con un radio mayor, con un mayor haber, continúan trabajando un año, un año y medio, mínimo un año, y se les toma ese último haber, con un radio mayor, con una remuneración mayor, siempre y cuando cumpla con el resto de los requisitos. Bien. Bueno, atención docentes, cualquier consulta, el WhatsApp está ahí, 264-413-0373, para todos aquellos docentes que seguramente tienen alguna consulta. Docentes jubilados. Docentes jubilados, jubilados. Bien. Vamos entonces a hacer algunas consultas sobre lo de la semana pasada, lo que había quedado pendiente con el doctor. Un jubilado preguntó, tengo años de aporte en la construcción y trabajo de agrario, pero no llego a los 30 años de servicio y tengo 61 de edad. ¿Puedo jubilarse o qué puedo hacer? Preguntaba ese jubilado. Bien. Tiene dos regímenes, aporte en dos regímenes diferenciales. Construcción, 55 años de servicio, 25, perdón, 55 años de edad, 25 de servicio con aporte, agrario, 57 años de edad, para ambos sexos, 25 de servicio con aportes. Él tiene 30 años y se accede tanto en aportes, en servicios como en edad. Estaría en condición de jubilarse. Pero también tiene que, a ver, ANSES considera todos los aportes que figuran en el sistema como comunes. Tiene que acreditar con la documentación pertinente. Libreta, si trabajó en la construcción, libreta de aporte al Fondo de Desempleo, contancia laboral, historia laboral, que la obtienen del organismo este de control de los trabajadores de la construcción, que se llama IERIC. Inscripción a la afiliación. Tienen que acreditar que estuvieron afiliados a la obra social del sector, tanto para el trabajo agrario como para la construcción. Es decir, con prueba documental, acreditan esos servicios diferenciales. Y yo creo que estaría, estaría, te lo digo con seguridad, estaría en condición de iniciar el trámite si tiene esa cantidad de años y esa edad. Claro. 30 años de aporte y 71 de edad. Bueno, y otra consulta. ¿Cómo se cuentan los meses por temporada? Bien. Existe una probatoria de servicio que tiene ANSES, 594 el 08, si no me equivoco. Ahí manifiesta, habla de los servicios discontinuos y establece que se computan servicios efectivos. Es decir, que si tiene tres meses en la temporada, se van a computar solo esos tres meses. No por haber trabajado la temporada, se considera que trabaja un año. No, no es así. La probatoria habla de servicios efectivos. Bien. Si a un docente con 23 años lo jubilan por discapacidad, ¿cobra menos que una jubilación común o ordinaria? Muy buena pregunta. Ahí difiere incluso el nombre del beneficio. Bueno, para el régimen general siempre hablamos de retiro por invalidez. En el régimen docente se habla de jubilación por invalidez. Bien. Y el haber es el mismo que el haber jubilatorio. El 82% del cargo u horas asignadas al momento del cese. Bien. O también establece la ley la mejor remuneración del cargo de mayor jerarquía que haya tenido en un lapso no menor a 24 meses, a dos años. Esa es otra opción que lo establece la ley docente. Perfecto. Pero es el 82% igual como si se jubilara. Porque, a ver, no es imputable al trabajador o a la trabajadora la invalidez. Bien. Mientras desempeñaba sus funciones, tiene una incapacidad que le impide continuar trabajando. Perfecto. Claro. Bueno, otra pregunta que nos llegaba la semana anterior. Carlos pregunta y dice, está sin trabajo y trabajó en ITEX hasta el 2017. Me imagino que la pregunta es si se puede jubilar. Si tiene los 30 años de servicio, sí. Claro, falta ese dato. Me imagino que no. Claro. Porque debería totalizar 30 años de servicio. Incluso poder ayudarse con alguna moratoria, ¿sí? Perfecto. Con la única moratoria vigente para los hombres, que es la ley 24.476. Perfecto. Bueno, muy bien, doctor. No sé si producción nos puede confirmar alguna pregunta o seguimos... Bueno, concluimos con el doctor. En todo caso, las preguntas que vayan llegando, se las vamos girando al doctor. Porque me parece que el tema previsional docente es un tema realmente interesante. Doctor, ha sido un gusto. Igualmente, Raúl, y a toda la audiencia. Teléfono. El teléfono donde se pueden comunicar los amigos televidentes. 154-538-171. Bueno, muy bien. ¿En 15 días estamos nuevamente? Nos vemos acá, Raúl. Bueno, muchas gracias. Un placer. El doctor José Salinas, abogado previsionalista de la provincia de San Juan. Con la única finalidad de poder evacuar todas las dudas que ustedes tengan, amigos televidentes, sobre todo el tema previsional. Nosotros...